Minutos de amor con JJ, evangelizando con fe y amor por el mundo entero, santo del día, te compartimos la hermosa fiesta de San Lucas Evangelista. Se atribuye a San Lucas la autoría del tercer evangelio y de los hechos de los apóstoles, ambas obras escritas probablemente entre los años 70 y 80 después de Cristo, están dedicadas a un tal teófilo, probablemente cristiano eminente, hijo de paganos. San Lucas pertenece a la segunda generación cristiana, además fue compañero y colaborador de San Pablo que lo llama el doctor querido. Comienza su evangelio con dos capítulos en los que resalta el nacimiento y la infancia de Jesús, destacando la figura de María, la sierva del Señor, bendita entre todas las mujeres. El corazón de la obra está compuesto por una serie de capítulos que relatan la predicación de Jesús sobre el viaje ideal que lo lleva de Galilea a Jerusalén. Los hechos de los apóstoles también describen un viaje, la progresión gloriosa del evangelio de Jerusalén a Asia Menor, de Grecia a Roma. Los protagonistas de esta apasionante historia son Pedro y Pablo, a un nivel superior. El verdadero protagonista es el Espíritu Santo, que desciende sobre los apóstoles en Pentecostés y que los guía en el anuncio del evangelio a judíos y paganos. Como observador atento, Lucas conoce las debilidades de la comunidad cristiana, así como ha reconocido que la venida del Señor no es inminente. Revela, por tanto, el horizonte histórico de la comunidad cristiana, destinada a crecer y multiplicarse para la difusión del evangelio. Según la tradición, Lucas murió mártir en Patras, en Grecia, probablemente a los años 84.